Tony Rosado reclama enfurecido porque no le quieren pagar por realizar su show, por poca afluencia de público. Minutos antes del incidente, el popular ruiseñor de la cumbia se encontraba realizando su show de lo más normal, deleitando al público con uno de sus mejores temas, sin imaginar el mal momento que le harían pasar. El cantante de cumbia se mostró enfurecido con una mujer que aparentemente sería una de las encargadas del evento, dado que los promotores desaparecieron para no pagarle, debido a que la asistencia de público y la venta de las cajas de cerveza no habría sido la esperada. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No me sale de la bebé que se está que pide. ¿A ti va a cerrar tu plata? A él no le importa. Tú dale los 500 para pagar. No, 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 ¿no le importa? Si no... Yo te voy a reemplazar la de la cerveza. Ya, pero está guay esta. ¿Dame una... ¿Dame una de mis mil? 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 Era tal la molestia del cantante que lanzó un objeto al que lo estaba grabando debido a que le hizo una broma pesada. El video viene siendo tendencia en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron por el incidente del polémico cantautor.